Demandan por segunda vez a Laura Bozzo, Gabriel Soto e Irina Baeva, entrate de todos los detalles aquí en el Muro de la Fama, bienvenidos. Y es que este pleito de este trío, bueno, ya saben que Irina Baeva y Gabriel Soto al parecer no tienen nada más que hacer y toda la gente que se la ha vivido demandando a unos contra otros en pleno aislamiento, en plena crisis sanitaria, pero bueno, eso no importa, ya salió Gustavo Herrera, el abogado de ambos, a decir de esta segunda demanda y los detalles. La semana pasada se demandó por la vía civil con respecto a las declaraciones públicas que Laura Bozzo hizo a los medios de comunicación. La primera demanda fue en marzo, pero esta fue penal, esta vez va a ser civil. Y bueno, esta demanda que surge, no solamente se hizo así como de, ay, hay que la anuncien, ¿no, mis amigos? Fueron el abogado y otros a buscar a Laura Bozzo a su domicilio para hablar con ella. ¿Y qué creen? Que el vigilante dijo, no, aquí no vive ninguna Laura Bozzo. Ah, ¿cómo de que no? Si dice que ellos mismos verificaron que ahí estuviera el domicilio de Laura Bozzo. Así que se puede meter en graves problemas. Y es que todo esto surge por la difamación. Cuando Laura Bozzo, Val Bordón y La Flaca, se expresa súper mal de Irina Baeva. Dice que es una rompe hogares, dice que es una roba maridos, cosa que es verdad. Pero bueno, les molestó a Gaby, a Soto y a Irina que les dijeran sus verdades. Y dicen que no quieren una disculpa pública, que quieren una reparación económica. Ay, 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 pero mis amigos, por lo que hizo Laura Bozzo de no dar la cara cuando la fueron a buscar a su domicilio, puede terminar este rollo en arresto, en prisión. Igual que Livia Brito, algo que era sencillo, lo complicaron y entonces se vuelve más delicado. El abogado dice que a Gabriel Soto y ellos tienen todas las pruebas de las difamaciones. Pero mis amigos, ya terminar en prisión, ¿por qué sería? Se puede configurar el delito de resistencia de particulares a un mandato judicial. Sus abogados la están mal asesorando y esto puede provocar inclusive dicten un arresto en contra de Laura Bozzo o del vigilante. Híjole, hasta el vigilante se van a llevar entre las patas. La remuneración económica que quieren ambos, no se sabe cuál es la cantidad exacta que recibirían por parte de Laura Bozzo si llegan a ganar esta demanda. Pero por su parte Laura Bozzo no ha dicho nada en redes sociales, al parecer ni siquiera le importa. Ella está ahorita solamente enfocada en la demanda que tiene Cristian Suárez, igual contra ella. Pero en este caso porque lo correteó por ahí con un arma punzocortante y dijo que le quería dar cuello. Cristian Suárez la tiene también demandadísima. Pobre Laura Bozzo, ni aquí la quieren, ni en Perú la quieren, ni los famosos la quieren, ni su ex esposo la quieren, nadie la quiere. Y es que ha hecho las cosas mal, de mal en peor. ¿O tú qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el muro de la fama. Yo soy Claudia Bishman y nos vemos en otro video.